Como en otro acto de graduación y en calidad de directora de máster, he de decir que para mí siempre ha sido un motivo de orgullo y de gran satisfacción personal el poder dirigir unas palabras a mis alumnos en este acto. Han pasado ya cinco años, un lustro, un periodo que incita a reflexionar. Y es que cinco años es un tiempo lo suficientemente largo para hacernos recapacitar acerca de nuestros orígenes y nuestro futuro. De parar un momento, examinando, realizando y lo vivido, para con renovadas fuerzas seguir adelante nuestra tarea de educar, transmitir conocimientos, actitudes y destrezas. Pero también cinco años es un periodo lo suficientemente corto para seguir avanzando con ilusión, dedicación y sobre todo mucho esfuerzo en intentar proporcionar a nuestros estudiantes y la mejor formación universitaria de posgrado en el ámbito de la asesoría fiscal. Excelentísimas señoras vicerectoras de los Humanos, autoridades académicas, queridísimas autoridades, queridos egresados de la quinta promoción del máster en la asesoría fiscal de la universidad de Miguel Hernández de Elche, señoras y señores, buenas tardes a todos. Y entrando en materia, lo primero que creo que debo hacer es felicitarles, los egresados, por haber superado el máster universitario en la asesoría fiscal de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y a la vez que les felicito, quiero decirles que han elegido, a mi juicio, una de las ramas más apasionantes del derecho, como eje central de presupuesto en los carreros profesionales, pero a la vez que les felicito, también no quiero ocultarles que han elegido una de las más complejas. Nuestra vida cotidiana, la de cualquiera, está estrechamente vinculada al fiscal. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos realizando hechos imponibles en nuestra vida cotidiana. Si lo primero que hacemos al levantarnos es encender la luz de la mesilla de noche, se produce un hecho imponible de IVA y de impuesto especial sobre la electricidad. Al abrir el rijo de la ducha, se producen hechos imponibles, sobre todo si es caliente el agua que ponemos, que habrá arrancado a su vez un calentador, en la sea eléctrico o de gas, y habrá provocado la generación de los correspondientes hechos imponibles de IVA, impuestos especiales, etc. Y así durante todo el tiempo. Y no poca importancia tiene lo fiscal si decidimos comprar o vender una casa o un coche. Nuestra vida está llena de momentos buenos, momentos malos, alegrías, penas y hechos imponibles. Por lo tanto, nosotros, que somos profesionales de lo fiscal, estamos presentes y somos necesarios en la vida de la mayoría de los ciudadanos. Ciudadanos a los que ya, con más o menos cariño, no nos referimos a ello como ciudadanos, sino como contribuyentes, e incluso a algunos malvados como obligados tributarios. Un término que suena un tanto peyorativo y despectivo, pero así lo dice la ley general de Victoria. Esto revela hasta cierto punto que para nosotros la condición de ciudadano y de contribuyente es casi lo mismo, o incluso de que el que no contribuye no es 100% un ciudadano. De hecho, es que se hable una sociedad en la que los ciudadanos justifiquen, al menos parcialmente, su ciudadanía y sus derechos en que contribuyen, en que pagan sus impuestos y que consideran que por ello tienen derechos civiles. Y conseguir esta conciencia fiscal no es una tarea exclusiva de la administración tributaria, de los malos inspectores de Hacienda que se dedican a perseguir a los pobres ciudadanos, sino que es una tarea de todos. Todos los profesionales de lo fiscal, de lo tributario, ya sea en la administración, en la asesoría fiscal, en la universidad, podemos y debemos poner nuestro organito adentro. Es lícito dentro de la ley que los ciudadanos paguen la menor factura fiscal posible, repito, dentro de la ley. Pero las conductas desfaudatorias deben de ser perseguidas por todos, dado que a todos nos perjudican. A los ciudadanos porque la insolidaridad del fraude fiscal determina que los que pagamos, entre los que por supuesto me incluyo, debamos pagar más. Y para las empresas y para la economía en general, porque entre otras cosas se pone una competencia desleal que puede llevar los fracasos a proyectos empresariales que se desarrollen cumpliendo fielmente con sus deberes fiscales. En la elección del tema que voy a centrar en mi exposición esta tarde no les niego que ha pesado profundamente mi actual condición de presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, por lo que considero por mí nos trasladarle una serie de reflexiones acerca de la revisión económico-arministrativa. Para empezar, no voy a ser tan ingenuo de describirles una situación idílica en la revisión económico-arministrativa, existen problemas, muchos problemas, que dificultan su actuación y les hacen sufrir una situación que no consideramos deseable y que a todos los integrantes de los Tribunales Económico-Administrativos nos disgusta, nos apena y nos lleva a centrar alguna parte de nuestros esfuerzos, como es el retraso en dictar las resoluciones. Por aportar algunos datos que pueden fijar la magnitud de la tarea encomendada a los Tribunales Económico-Administrativos, me voy a referir a algunas cifras relativas al ejercicio 2011 y anteriores. No se los puedo aportar más actualizados dado que estamos elaborando todavía la memoria correspondiente al año 2012. Esta no se ha publicado ni en tanto que eso no se publique, yo no puedo adelantarlos en público, debo esperar a ese momento. Pero lo que sí que les puedo decir es que no difieren mucho de lo que se desprende de los que a continuación les voy a ofrecer, eso sí, referidos al año 2011 anteriores. Sigue la senda más o menos de lo que del mismo. En el ejercicio 2011 se presentaron más de 216.000 reclamaciones económico-administrativas, ya no he ido bien, 216.000, 747 para ser ejemplos, lo que supuso un incremento de un 9,2% sobre las presentadas en el año 2010, que fueron 198.000, 198.532. Pero si nos alejamos en la noche de los tiempos, a un momento tan pasado y tan pretérito como el año 2007, tan pasado y tan pretérito para que se hagan una idea de qué año fue 2007, parece que fue hace mucho tiempo, pero fue el año en donde nació el primer iPhone, ese aparatico que llevamos ahora muchos de nosotros y que nos hace la vida más imposible de la actual, el año en que fallecieron personajes tales como Luciano Pavarotti, Miteslar, Rostokovic, Menacer Buto y empezó la crisis económica con la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos en el mes de agosto. Como verán, tampoco está tan lejos en el tiempo. Bueno, pues en 2007 se presentaron 126.451 reclamaciones. Es decir, si en el año 2007 se presentaba una, en el año 2011 se presentaba 1,7 reclamaciones. Y tomar la fecha de 2007 no es casual, dado que desde ese año el personal al servicio de los tribunales económicos administrativos destinado a resolver reclamaciones es prácticamente el mismo. En 2007 eran 242 ponentes y vocales y en 2011 son 200, perdón, en 2007 eran 242 y en 2011 247. Hay cinco más. Aunque el personal dedicado a tramitarla, no resolverla, sino tramitarla, este sí que está descendido de 50. Eran 587 y ahora son 538. O sea, tenemos menos personas para tramitar y más o menos lo mismo para resolver y un 70% más de reclamaciones en el año 2007 y en el año 2012. Ante esta situación he de reconocer y me es fácil hacerlo dado que no son resultados que se den a mi gestión en lo que les voy a comentar porque he enamorado como ha dicho la profesora Sona Roach, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central en enero del 2012, es decir, ya ha pasado todo esto que estoy contando, que los tribunales económicos administrativos desarrollaron y eso sí sigue desarrollando una ingente tarea de mejor en su eficacia y por cuanto con menos personal han conseguido resolver un 36% más de resoluciones en el año 2011 que en el año 2007. De 135.000 que se resolvieron en el 2007 a 185.000 que se resolvieron en el año 2015. Y este año y el pasado vamos en la misma senda. Hemos resultado más todavía que el año anterior teniendo un poquito menos dejecimiento y este año más todavía. Y al anterior el cabañaní como colefón que el ratio medio de resolución de reclamaciones en los tribunales por cada ponente o vocal dedicado a la resolución fue en el año 2011 de 748 reclamaciones. Cada ponente o vocal hizo al año de 1 de enero a 31 de diciembre 748 reclamaciones. Pero claro, de 1 de enero a 31 de diciembre de vacaciones fines de semana antes teníamos moscosos ahora ya tenemos bastantes menos pero bueno había una serie de días que no vamos a la oficina. Por lo tanto lo lógico es computar los días laborables. Bueno, si computamos con el año laboral tiene alrededor de unos 230 días laborables por ser generosos normalmente son unos 220 pero pongamos 230 días laborables cada uno cada ponente vocal ha elaborado 3,25 ponencias diarias lo que supone también haber empleado 2,27 o sea 2 horas y 27 minutos en la resolución de cada reclamación. Claro, valoraciones de que los tribunales económico administrativo no son eficaces o no trabajan todo lo que pueden o realmente no puedo estar de acuerdo con ellos. Hacemos todo lo que podemos un poquito más. A pesar de este esfuerzo y ante el incremento del número de reclamaciones presentadas sin embargo se ha producido un incremento de la tendencia de reclamaciones en los tribunales económico administrativos a final del 2011 se hallaban pendientes de la resolución 220.000 reclamaciones a finales del 2007 de 135.000 esta es una situación que nos preocupa normalmente en los tribunales y que nos ocupa en todas nuestras tareas y líneas de actuación. No es por buscar excusas pero realmente lo que se observa con todo esto es que el incremento de la tendencia que se ha producido en buena medida posiblemente por la crisis económica por la situación económica que ha vivido en nuestro país pues es el gran culpable o el gran causante de esta situación de tendencia si se hubiese mantenido el volumen de presentación de reclamaciones del año 2007 las 125.000 reclamaciones durante este periodo 2007-2011 se hubieran presentado 243.000 reclamaciones menos por lo que si el número de reclamaciones pendientes a final del 2011 es de 220.000 y digamos que este incremento que ha generado la crisis supone que se han presentado 243.000 reclamaciones más de lo que era previsible pues quiere decir que si no hubiera habido esta situación normalmente los tribunales económico-administrativos estaríamos resolviendo casi casi en plazo las reclamaciones económico-administrativas pero en fin tenemos que vivir en la época que vivimos y tratar de solucionar los problemas que se nos ponen por delante aunque sean enormemente complicados una vez visto la tarea que tenemos os cabe preguntarnos a continuación tras observar esta reciente litigiosidad como reformen los tribunales económico-administrativos es decir si son esa vía inútil que lo único que consigue es demorar la resolución de los conflictos en materia tributaria que opinan a uno que es muy respetable o por contra es una vía de resolución de conflictos independiente e imparcial y lo siento pero tengo que estar de acuerdo con la segunda opinión a la vista de todas estas cifras y de las que les comentaré a continuación y por último que va a hablar del control de calidad que supone la revisión que efectúa la orden jurisdiccional contencioso-administrativo de las resoluciones de los tribunales económico-administrativos pues bien del total de las reclamaciones económico-administrativas entrepuestas en el año o resueltas mejor dicho en el año 2011 alrededor de solamente un 15% fue objeto del recurso contencioso-administrativo y de los recursos contencioso-administrativos fallados en el año 2011 tuvieron carácter estimatorio es decir dieron la razón el siguiente en vía contencioso-administrativa alrededor de un 37% tampoco son datos muy exactos pero para hacernos un error o un debate son suficientes tasa que por cierto si se dan ustedes cuenta es muy parecida a la que presentan los tribunales económicos-administrativos que de las 19 y los tribunales contenciosos estiman alrededor del 27% indudablemente este último dato nos gustaría mejorarlo nos gustaría que los tribunales contencioso-administrativos no estimara nunca porque hay que decir que nuestro trabajo había sido perfecto por desgracia no lo es y nosotros seguimos intentando mejorarlo estudiando las opciones de los tribunales de justicia y sobre todo el sistema supremo de nuestro carácter de presupuesto ya les he hablado un poco de la estructura de los tribunales en forma personal una serie de cifras que les permitan poner en centrar la figura de los tribunales económicos-administrativos y ahora les voy a hacer una breve referencia a su estructura en cuanto a esta estructura existen actualmente 17 tribunales económicos-administrativos regionales uno en cada comunidad autónoma y cuya competencia territorial con ligeras excepciones se extiende en el ámbito autorágico de la comunidad autónoma correspondiente dos tribunales económicos-administrativos locales coincidentes con los ámbitos de las ciudades con instituto de autonomía en el centro de Melilla junto a ello existen salas desconcentradas de los tribunales económicos-administrativos regionales en aquellas ciudades que no siendo sede de un tribunal económico-administrativo regional tienen sala de lo condecioso administrativo del tribunal superior de justicia correspondiente concretamente Granada y Málaga en Andalucía Burgos en Castilla y León Santa Cruz de Benilla en Canarias y luego hay un tercio un genus que es una sala desconcentrada especial en el sentido de que en esa ciudad no hay sede del tribunal superior de justicia y esta es precisamente la sala desconcentrada de Alicante cuya presidenta nos acompaña en la mesa en este lado deben ser positivos en sus visiones aunque el entorno sea pesimista dado que lo que se siembra se recoge y si afrontan los retos que les plantea la vida mirando de cara al futuro con esperanza con optimismo serán capaces de superar la valencia yo recuerdo cuando terminé mi carrera de derecho cuando empecé a estudiar oposiciones estábamos en un momento de crisis económica bastante grave ya que si no nos acordamos de ello ahora estamos en un momento de crisis económica dura una situación muy dura pasará pasará y la superaremos y serán ustedes los que conseguirán superarla y serán ustedes los que nos ayudarán a los que estamos ahora en otras generaciones a superar esta situación y dentro de unos años prácticamente no será más que un recuerdo de un millón hay que ser optimista respecto al futuro y si me permiten un consejo ya personal mantengan la alegría y el gormón dado que así es mucho más sencillo que solamente los problemas que se te plantean háganse ustedes responsables de sus vidas y conviértanse en los arquitectos de su propia existencia no dejando que otros tomen decisiones por ustedes dado que con los conocimientos que tienen los que han adquirido a lo largo de sus estudios por supuesto en este máster ya tienen un excelente cimiento para construir sus vidas profesionales y por favor sean muy felices haciendo lo que quieran buenas tardes aplausos ¡Gracias! espero que el curso académico que hemos compartido haya sido fructífero y que vuestro esfuerzo y dedicación se vea recompensado con una vida digna y exitosa hacer de vuestra vocación una aventura permanente ser honestos y continuar siempre estudiando y aprendiendo para afrontar los nuevos retos que nos traen contigo la aparición la aparición de nuevas realidades nos obliga a los profesores nos obliga a todos los profesionales a actualizarnos permanentemente a perfeccionar nuestros conocimientos a lo largo de nuestra vida no olvidéis que en esta universidad siempre tendréis nuestro respaldo la universidad Miguel Hernández nació para vosotros vosotros sois parte imprescindible de su historia habéis contribuido a darle vida y por supuesto continuaremos ofreciéndoos la mejor formación complementaria que en cada momento necesitéis los logros profesionales que están alcanzando nuestros titulados nos dieron desatisfacción y nos animan a continuar reflexionando el modelo educativo que esta universidad está impulsando y para ello contamos con la colaboración de toda la comunidad de universitaria permítanme antes de finalizar dirigir unas palabras a los familiares de nuestros alumnos que hoy nos acompañan deseo expresarles mi gratitud por el apoyo incondicional que os han prestado a todos vosotros nuestros recién postgraduados y también por haber depositado la confianza en nuestra universidad encargándonos la responsabilidad de formar a sus seres más queridos habéis mostrado generosidad ilusión entrega y paciencia habéis compartido preocupaciones alegrías impulsos y nervios en definitiva habéis mostrado que los queréis por encima de vos estoy segura de que hoy se sienten sumamente orgullosos de todos vosotros no olvidéis que hay que soñar y convenciernos de que seremos capaces de hacer todo aquello que seamos capaces de soñar enhorabuena a todos en nombre del señor rector magnífico de la universidad Miguel Hernández declaro clausurado el acto de graduación de la quinta promoción del máster universitario en asesoría fiscal es todo muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.